La isla de Fuerteventura acogió el primer día de julio la segunda subida a Betancuria, una prueba encuadrada en el campeonato autonómico DISA de pruebas de montaña. La segunda subida a Betancuria, yo creo que es un espectáculo para todo el mundo del motor de la isla. Hace 14 años se hizo la primera, o sea que ya ha llovido bastante durante estos últimos inviernos, pero bueno, esperar que esta segunda subida sea el preludio de muchas subidas más en Betancuria. Una decena de pilotos participaron en esta cita que arrancó con dos mangas de entrenamiento sobre un recorrido de apenas 3 kilómetros, lo cual cada centímetro del recorrido exigía la máxima concentración. Posteriormente se celebraron las dos mangas oficiales que dieron los resultados absolutos de la competición. En el día de hoy estamos en Fuerteventura, en la subida de Betancuria, una prueba totalmente diferente en Nalabayer y que intentaremos hacerlo lo mejor posible porque también serán unos puntos importantes. Y como siempre, con el equipo de DISA y los carburantes DISA-MAC, seguro que darán un alto rendimiento para conseguir la victoria. Enrique Cruz se postuló desde el primer momento como el favorito de la prueba, por delante de Modesto Martín, lo que le confiere una posición relevante en el campeonato autonómico a una falta de tres pruebas para finalizarlo. En Barquetas, José Manuel González se quedó como único competidor, estableciendo un tiempo de 1'37'041, un segundo por debajo del ganador en la otra categoría. El objetivo está cumplido, que era puntuar y estar en la isla de Fuerteventura para seguir el campeonato autonómico. En principio el trazado es bueno, lo que pasa es que la segunda parte desliza demasiado para las Barquetas, pero en general yo creo que un día de carrera es bueno, nos hemos divertido, lo hemos pasado bien. La prueba de la subida de Betancuria, me ha encantado, la verdad que es la primera vez que corro en AFAL, y espero que el año que viene sigan apoyando para que hagan la subida de Betancuria. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de una intensa jornada en la que los apasionados del motor pudieron disfrutar de este deporte en estado puro, se procedió a la entrega de premios donde los organizadores, patrocinadores y colaboradores del evento aprovecharon para felicitar la labor de los pilotos canarios. Bueno, pues expresar nuestra satisfacción por la prueba que se ha desarrollado hoy en Fuerteventura, concretamente en nuestro municipio, en Betancuria, que además de felicitar a todos los equipos que han organizado, a todas las instituciones que han participado en este evento, pues significa mucho para nuestro municipio, ya que de alguna manera pues viene a apoyar el crecimiento que Betancuria está teniendo en el contexto de toda Canaria. Es decir, muy satisfecho, felicitar a los ganadores de estas pruebas, y encantados de que no haya ocurrido ningún incidente en la misma, y que se haya desarrollado al final pues con toda seguridad y exquisitez. ¡Gracias!